¿Cuándo es mañana? ¿Qué tal? ¿Cómo lo afrontarás? Yo con mucho ánimo. No, vamos a ver. Yo antes de escribir literatura para adultos, he estado 10 años escribiendo, única y exclusivamente para jóvenes. En esos 10 años he estado visitando de manera regular centros escolares. De hecho, la semana pasada estuve haciendo lo que se llama en encuentro con autor en la región de Murcia. Así que vengo ya surtido y prácticamente te digo que casi sé lo que me voy a encontrar y lo que me van a preguntar. Así que ya voy en ese sentido, tengo oficio. Es una experiencia que es muy bonita. Porque normalmente cuando uno escribe un libro y ese libro se tiene que vender, lo que se llama la venta por impulso, uno no tiene contacto, salvo en la feria del libro, o en casos especiales, no tienes contacto con el lector. Sin embargo, cuando tú vas a su centro escolar, él ha leído el libro y lo tienes cara a cara, encima los jóvenes, los adolescentes son muy sinceros. En ese aspecto, pues, es una experiencia muy enriquecedora, la verdad, para cualquier escritor, sinceramente, ¿no? Estás enfrentándote a la crítica, estás aprendiendo a la vez de qué es lo que desea o qué anhelos tiene quien lee tus libros, qué es lo que piensan de ellos, y es una experiencia que es muy bonita. A veces también puede resultar traumática, porque también depende mucho del comportamiento que tengan los jóvenes. Yo, en ese sentido, sí que me he encontrado en situaciones ciertamente perpéticas. Recuerdo, precisamente, en Valencia, que me encontré un chico que en la primera fila estaba con un libro de Jaimito mientras yo hablaba de chistes de Jaimito, y cuando terminó, fue el primero en presentarme el libro de Jaimito, era como presentarme sus respetos y decirme, me lo puedo decir más. Bueno, yo me negué, ¿eh? ¿Se la va a hacer en la primera fila? No, 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 me negué, me negué, me negué, el libro no es mío, como no he escrito los chistes de Jaimito, no te lo firmo, ¿no? Pero no siempre ocurre, eso todo lo contrario, normalmente es. Ahora se dice también, ¿no?, que los jóvenes leen menos. Yo creo que eso ha pasado siempre, en todas las generaciones, en nuestras clases también, pues había quien leía y quien no leía, ¿no? Y en ese sentido creo que se va produciendo esa selección natural, que es obligatoria, diría yo, y que no ha variado mucho. Así que hay gente, sigue habiendo jóvenes, adolescentes que tienen un interés por la lectura, solo que ver cuando firma, por ejemplo, Laura Gallegos, la Real Líos de Madrid, las colas que se organizan, ¿no? De manera que también hay mucho mito. Es cierto que lo que sí pasa es que ellos tienen ahora mismo ya una cultura que está basada en la imagen, no en una palabra escrita o empresa, ¿no? Eso sí que varíe, por ejemplo, la intensidad con la que se relacionan con el mundo de la lectura, ¿no? Ese camino, ¿no? Ese camino y ese milagro que es la literatura, en definitiva, ¿no? Para que ellos descubran también que, bueno, pues que a través de un libro uno puede viajar, conocer a infinidad de personas, lugares del mundo, sin tener que moverte de tu sofá, sin tener que comprar un billete sin costo alguno, como decía Eugenia, ¿no? No hay nada más barato, en definitiva, ¿no? Que, en fin, que la cultura, que es un libro, ¿no? Esa tarea te ha descubierto un poco también que un libro es un mundo, porque estamos hablando de lo que no es que me de acuerdo, con lo que ha dicho Emilio, porque a mí la adolescencia me parece una etapa fascinante, aunque es muy compleja, pero donde los chavales se están descubriendo otra vez y necesitan estar alrededor del día, necesitan afirmar, necesitan ser ellos mismos. Entonces, ellos aquí te aportan también muchas cosas porque te das cuenta de que van a ser un poco, bueno, no un poco, van a ser el futuro y sus inquietudes son las que van a marcar muchísimas líneas y ahí tenemos una especie de compromiso con la depacidad. Yo empecé con la literatura de adultos y llevo unos años trabajando con jóvenes y adolescentes, a nivel de depacidad he trabajado con adolescentes y me di cuenta de que tanto los niños con los que no trabajaban y mi experiencia son agradecidísimos y como los adolescentes tú les das y como no es una etapa en la que tengan confianza de andar con tus padres, una persona que les transmite, que les deja hablar, que les deja compartir, que les deja entrar en las páginas de un texto fantástico, pues ellos a ti te transmiten muchísimo. Entonces, es como, no están viendo a ti, están viendo un mundo diferente al que ponen cara contigo y solamente con muy pocas personas para establecer ese diálogo. ¿Cuál es verdad lo que están diciendo? A mí me gusta decir, porque ya creo que todos queremos ir, dos frases, bueno, nosotros vamos a encantar. Dos frases, una es la importancia que tiene esta iniciativa de la Fundación para fomentar la lectura y voy a decir otra cosa, y el prestigio de la lectura, porque el escritor que en el siglo XIX un larga era muy importante socialmente, ahora nada importante socialmente. La lectura también como actividad social, pues parece que el videojuego... Entonces, yo lo sé por experiencia, por haber tenido en el instituto concursos, lo que puede suponer para alguien, la diferencia que puede suponer en esta edad, el que venga a una fundación, el que venga a un escritor. Entonces, creo que es una de las actividades mejores. Estábamos comentando que es una actividad que empezó la Fundación Maslow y que ahora casi todo el mundo hace. Me parece que las actividades más necesarias, porque promover la lectura tiene que hacerse cuando la gente es muy joven. Es un hábito que se adquiere a temprana edad. Bueno, hay un dato que no sé por qué se produce, que en España los niños españoles leen lo mismo que los niños escandinavos, o sea, muchísimo. Más tarde se convierte en adultos españoles que no leen nada y los niños escandinavos y los adultos escandinavos que siguen teniendo el mismo altísimo edificio de lectura. No sabemos a qué se debe, pero sabemos que seguro que en cuentos como este ayudan a que la gente se acerque a los libros, lo estudia como lo que son, que leer es vivir dos veces. Y respecto a mí, pues escribir es algo muy solitario. Es maravilloso acercarte al público, a los lectores, también puede ser terrible, pero los escritores no somos cantantes del rock, nunca vemos a nuestro público. Es maravilloso tener la oportunidad de tener un público, además que el joven es completamente sincero. Así que... Gracias.